El tiempo presente en español. Gramática. Verbos irregulares con cambio de raíz de O a W. Video número 23. Almorzar. To eat lunch. Yo almuerzo. Tú almuerzas. Él, ella, usted almuerza. Nosotros, nosotras almorzamos. Vosotros, vosotras almorzáis. Ellos, ellas, ustedes almuerzan. Ustedes almuerzan a la una de la tarde. Amoblar. To furnish. Yo amueblo. Tú amueblas. Él, ella, usted amuebla. Nosotros, nosotras amoblamos. Vosotros, vosotras amobláis. Ellos, ellas, ustedes amueblan. Nosotros amoblamos. Nosotros amoblamos. Nosotros amoblamos nuestra casa. Aprobar. To approve. Yo apruebo. Tú apruebas. Él, ella, usted aprueba. Nosotros, nosotras aprobamos. Vosotros, vosotras aprobáis. Ellos, ellas, ustedes aprueban. Yo apruebo. Yo apruebo. Todos los exámenes. Colgar. To hang. Yo cuelgo. Tú cuelgas. Él, ella, usted cuelga. Nosotros, nosotras colgamos. Vosotros, vosotras colgáis. Ellos, ellas, ustedes cuelgan. Yo cuelgo. Yo cuelgo la ropa en el clóset. Consolar. To console. Yo consuelo. Tú consuelas. Él, ella, usted consuela. Nosotros, nosotras consolamos. Vosotros, vosotras consoláis. Ellos, ellas, ustedes consuelan. Tú consuelas. Tú consuelas a tu amigo. Contar. To count. Yo cuento. Tú cuentas. Él, ella, usted cuenta. Nosotros, nosotras contamos. Vosotros, vosotras contáis. Ellos, ellas, ustedes cuentan. Contar. Usted cuenta los días del mes. Demostrar. Demostrar. To demonstrate. Yo demuestro. Tú demuestras. Él, ella, usted demuestra. Nosotros, nosotras demostramos. Vosotros, vosotras demostráis. Ellos, ellas, ustedes demuestran. Carmen. Carmen demuestra. Carmen demuestra cómo funciona la máquina. Devolver. Devolver. To return an object. Yo devuelvo. Tú devuelves. Él, ella, usted devuelve. Nosotros, nosotras devolvemos. Vosotros, vosotras devolvéis. Ellos, ellos, ellas, ustedes devuelven. Pedro devuelve los libros a la biblioteca. Disolver. Disolver. Yo disuelvo. Tú disuelves. Él, ella, usted disuelve. Nosotros, nosotras disolvemos. Vosotros, vosotras disolvéis. Ellos, ellas, ustedes disuelven. Ellos disuelven el azúcar en agua. Dormir. To sleep. Yo duermo. Tú duermes. Él, ella, usted duerme. Nosotros, nosotras dormimos. Vosotros, vosotras dormís. Ellos, ellas, ustedes duermen. Nosotros dormimos ocho horas cada día. Encontrar. To find. Yo encuentro. Encuentro. Tú encuentras. Él, ella, usted encuentra. Nosotros, nosotras encontramos. Vosotros, vosotras encontráis. Ellos, ellas, ustedes encuentran. Tú encuentras las llaves de tu carro. Envolver. Trap. Trap. Yo envuelvo. Tú envuelves. Él, ella, usted envuelve. Nosotros, nosotras envolvemos. Vosotros, vosotras envolvéis. Ellos, ellas, ustedes envuelven. Ella envuelve. Los regalos. Trap. 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 Gramática, verbos irregulares con cambio de raíz de O a W, video número 23. El tiempo presente en español.